Me etiquetaron en el siguiente video preguntando por el contexto, y no, cangrejito, ¿por qué hiciste eso? Nah, descuiden, el cangrejo se encuentra bien, lo que acaban de ver se lo conoce como no, otra vez, como les seguía diciendo, lo que acaban de ver se lo conoce como autotomía, que es la autoamputación espontánea que efectúan algunos animales para poder escapar de depredadores potenciales, también ocurre cuando se encuentran sometidos en situaciones de estrés, puede suceder en cualquiera de sus patitas, y descuiden, les volverá a crecer, sin embargo, ahora las probabilidades de supervivencia del pobre animal es más baja, ya que no tiene tenazas, recordemos que las tenazas les sirven a estos animales para poder cazar, manipular alimentos, alimentarse y cortejar, y si quieren aprender más datos sobre biología, puedes suscribirte a este canal, fin.